Esto es... Contenido B Tampoco dudas El paquete El paquetón Que gran paquete Las nueve vidas son un mito Esta... ¿Y cómo conseguiste ese logro? No sé, es una verga La verga vienes, en la verga te comerte En la verga te comes Y la verga te lleva ¡Comes! La verga nos trajo y la verga nos lleva La forma de hielo va a catarles Bases world 26, 16 horas Aquí ya estamos caro de ese test, ¿no? Noble 1 Aquí Noble Actual Noble 1 Adelante Necesitamos arrasar esa base ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera Las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebosar Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros Recibido Noble 1 Cambio y fuera Yes Tenemos trabajo Concentrémonos y acabemos de una vez Seis, la reposición es de las masivas ¿Eh? Awesome Procede Vamos nosotros solos se supone, ¿no? Bueno, solos Comida, comida Tenemos cuatro Spartans Si con cuatro no chingas una base Pero... Se supone que iríamos con un grupo de SCDO, ¿no? Si los tomamos por sorpresa Será un gran paso Se van a sacar el cabrón No, se van a sacar el cabrón Vamos a sacar el cabrón Sí, el cabrón es una opción El cabrón es una opción Ahí yo subí la torreta Y... otra vez Está ahí, está ahí, está ahí, está muy bien Repa la torreta, si quieres Se ve mejor Se ven muy tactico Con chingate la torreta Ahí yo Se me eché Tiene así... balas en su calzón El del Ghost, no lo quiero explotar porque alguien lo agarre El Ghost, perdón Ahí se los voy a traer ¡Ah! Diego, déjeme... ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero si aquí hay un mamalón! ¡Castrosismo! ¡Ey! ¡Kadashi! ¿Cómo me llamas? ¡Oh, pues, Ghost! ¿Quién quiere hacer mi torreta? Es que he ocupado mal el stripper ¡Kadashi! ¿Tienes ángulo, Orly? No Lo estoy viendo, eh, cazadito El otro Ghost El Ghost, verde ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ghost! ¡Dígale, piche! ¡Ghost a Ghost! Porque sin Ghost no puede el Ghost Es Ghost al cuadrado ¡Sí, pero agarra el otro Ghost! ¡No, no! Ahí me... Yo te empujo, Caillou Me acupo, señor ¡Fuck, Caillou! ¡Diple! No odio! No odio! ¡Diple! ¡Diple! ¡Fuck! ¡Diple! ¡Nuncos chacos! ¡No te da miedo! jajaja si se puede acercate tambien picho huevo se esta dando no? si, ahi esta, ahi esta ahi si, se puede ya lo hice yo grupo falcon, espere tanto tiempo estuviste esperando para ahi que paso? te peto esperando a otros jugadores, creeper que te paso? a mi? a creeper y te peto? y hasta te deja de recolezarte a mi dice que es perdonar la friccion ahi esta, ahi esta a mi me parecia que te petas ya soporto el hilo de ultramato y destruido eeeh, intentaron hackear a creeper ya tranquilo ya ya, el god, que seguro gana toxico yo tambien? si, el king de te hackear ah, oh patrón man oh patrón man y si, hay teamed una puta madrid huuu bruzzzzzzzzj buen trabajo 6 falcon, inizi e el desceno nos vemos entro de la base el percholla mi OK breeze No te mato porque soy buena, perdón. Es que un cariño, Creeper. No, es que no es de Chile, es con cariño. Creeper. 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 ¡Arriba, Caio! Caio es horriblemente manejando a Topos. No se confío en todo. Ya me di cuenta. Maneja con las patas, ¡ay! ¿Cómo es posible que esta cosa pueda moverlo? O moverle la trayectoria. Debería la carga, Caio. ¿Puedo hacer daño, FG? yo me hice creeper puta madre hay una pinche de nariz maxima potencia ahhh el castro está ahí atrás pero no cayó no nos venís te quio ni puta madre ya le cayó nos están matando mataron a re joder cayó que malo eres conociendo eh ya ya está todo lleno de pinche matura de naves ya se lo tronaron al calle llegué de todos modos aquí ya no va a pasar esta madre de hecho si ustedes no yo si por mantequilla si no ah la base es bordo verdad base es pardo la base es pardo la de la subó la misió gracias cámara Dejen pasar Llegó, ven para acá ¿Mbappé? Yo andaba matando gente con él ¿Mbappé? Con el Rene ¿Qué pasó? ¿Tú eres Mbappé? Espera me callo No te metas a esa cosa Yo voy Yo quepo Pero me callo Te lo juro, yo quepo No Hijo de tu cola ¿Qué? Pues no me dejaron avanzar con mi Ghost ¿Por qué? Me teletransporto Ah Ahí sigue ¿Por qué? Uy, hice un asesinato ¡Cúrrele! Yo también no he hecho ninguno En cada llevo cualquier tipo Que llamo Presta Por favor diríjanse a las coordenadas previstas coordenadas previstas coordenadas cercanas comandante Estamos cerca Por la rampa y a la derecha Estamos cerca Por la rampa y a la derecha ¡Oh! ¿A quién maté? A nadie Por error Oh, no mata a nadie No, no Ah bueno, es que le metí un golpe creo a uno Ah bueno, élite creo Ah bueno, élite creo Es aquí Entonces se lo metí a élite el golpe Ajá Qué tonto Lo que sería es muy gracioso Qué buena toma Parece que quedaron arrinconados O que querían defender su posición Me quedo con arrinconados Aquí no hay nada Tampoco hay columnas de carga Señor Si se supone que debemos volar este lugar No podemos hacerlo desde aquí Dot, comprueba el vector Vector confirmado comandante Estamos donde nos ha enviado la ONI Mil disculpas Coordenadas revisadas Confirme ¿Revisadas? Por una IA Desconocida Cuyo permiso es muy superior al mío Bueno, nos señala un kilómetro y medio al este Y seiscientos metros bajo tierra No traje la pala comandante Señor Sería mejor ir sin IA En esta misión Está claro que las coordenadas son basura Y cuanto más las persigamos Si, no trajo la pala La verga ¿Qué es esto Dot? La ruta revisada Eh, que puedo, me quito mi esquí Bien, ya que estamos aquí Le metieron un trillador ¿Me pusieron el personaje de FAU? Si, a mi igual Otra vez Johnson efectivo Eh, que si No le quise a charlar a los desarrolladores Si, a esta parte parece que ya Ya no jaló lo del La skin personalizado Si, estoy bien No, yo sigo apareciendo personalizado Igual Que según 343 andaba Haciendo unas modificaciones Para que ya El Halo Sea multijugador de 4 la campaña ¿Y cuál? ¿Qué? El Halo 1 y el Halo 2 El Halo 1 ¿Mutebol? Siempre ha sido multijugador Multijugador No, pero, para que sea la campaña de 4 ¿De 4? A menos de que ya lo hayan hecho Pero según yo todavía no se puede Estaban trabajando en eso Si, bueno, las noticias sobre mi muerte Son un poco... Exageradas Ojalá pudiera decirse lo mismo Sobre el resto del equipo Noble Sí, sí Qué vieja puta, güey Quizá les agrade saber Que el módulo de datos Que no mundo Recuperó en la estación de Visegrad Contenía justo lo que esperaba mi científico Ella creó las departamentos unidos Un descubrimiento clave Que ha delegado los secretos De esta excavación Que tú crees algo No te da derecho a aburrarte De cuando muran Equipo Noble Están aquí para asegurar El traslado de estos datos vitales A un ataque Nuestras órdenes son Destruir el material delicado De eso se ocuparán otros Necesito confirmar la nueva dirección Con el mando Hola, será informado Ahora pertenece a la ONI Nada más digo Sí, señora, lo hago Como una como yo sola Sí, sí, sí Hubiéramos salido a la cortada Te lo hubiéramos dejado tirada Que se la chinguen Los peores tilteos del gaming Gracias a Noble 2 Casi hemos terminado De presentar los datos Está cayendo a pedazos No sé qué hacemos aquí abajo Pero hagámoslo ya Prepare los datos, señora Vamos a buscarla La desinvitación aún no ha terminado Creo que no lo entiende No hay tiempo Si no podemos llevárnoslo Cuando lleguemos ahí Quedará enterrado Si lo entierra Enterrará la supervivencia De la humanidad Comandante ¿Por qué no se lo entierro? No chille, vieja zapa Ahorita se lo entierro Ahorita se lo entierro Por favor Consígame todo el tiempo que pueda Ah, ahora sí Enrogando, eh, picho Vamos Que galdi No hay pedo Ahorita se lo entierran Tengo un desinca yo Sí Que jugaste Que puto eres, güey, la neta No, tengo mezquino Soy de faun ¿Cóso? Tengo mezquino ¿Por qué pegaste yo? Tengo mezquino Tengo mezquino Estoy de faun ¿Por qué pegaste yo? Tengo mezquino ¿Tienes su skin? Tienes su skin Tengo mezquino ¿Tengo mezquino? Ahí está Ahí está Qué pendejo podía haberlo con la habilidad ¡Castrocito! No siento que no me aguantees ¡Al otro lado del puente! Necesito más tiempo, haga lo que sea necesario Ya, ya Me está chitando solo, gp Tengo algo para el... Chichoto, le están... le están doñando a... Ya me chingué mal chivanda Bueno, ya me lo robé ¡Están dañándose! ¡Están dañándose! Hay que agarrar al otro ¿Está pegando con el Banshee? No, chica su madre Pues... Defiendan uno, cada uno René me mató Están los dos ahí en el... Están los dos ahí en el... Están los dos ahí en el... Estuve con el Banshee matando a los enemigos Me mataste a mí A ver, tú, René ¿A qué madre me está disparando, hijos de su puta madre? A ver, René, René, tú defiende el D Con el Banshee ¿Por qué tú defiende B? Creeper, Creeper, ¿qué haces acá? Qué chingados quieres, pues Que cada quien defienda uno Me vale B, ya No pasa nada, güey Yo voy a caer en la puerta No, no, tu pola Imagínate Me imaginé al Creeper y al Ghost Cada uno con su armadura así de Spartan Diciendo, me vale verga Jajaja Jajaja Hijo de tu cula, te voy a bombardear a Creeper Si, 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 bombardedalo Cúrese, Doctora ¡Ut! Qué bueno Ajá Jajaja ¡Te lo hiciste! Eso va, pues Qué bueno Rápido, Doctora, rápido Está cargando la pi... La chingada aquí afuera ¿Qué? ¿Por qué nosotros? Ni se van a sentir, ¿no? nooo nooo no me maten la siguiente ay no voy a hacer nada pues dejen de matarme debe estar la FK no se que voy a quedar yo nomas digo te veo que te sientes como pendejo y tambien por misil de chile como hace cabrón mira a la verga dos piches gofato me van a dar a ver Bashi ooo quien esta protegiéndole yo pero pues son dos Bashi a todos gofato no se ademas tengo que chequearme a los Bashi que esta por ahí volando creeper creeper esa madre se esta cayendo a pedazo torreta desactivada se la destruyeron no se destruye a tu nomas se se activa bueno se se activo se activa la activa la creeper si no se dejen tan muy lejos se hacerno un ghost creeper mira esta fue Kaiju y yo soy el que estaba más lejos eh ¿Quién se volvió? Un creeper mató. Me cayó. Licho de puto. No puedo arrepender, me cayó. Dale creeper, 1v1. Me salvaste. Uy. Nada. El castigo va a ser más fácil de matarnos. Nada, mata la torreta. A ver, acá yo aviso que tienes los hunters ahí. Tranquilo. Están comprando la torreta. El paquete está casi listo. ¡Apúrate pinche golsy! Sí. Activen esa madre, activen esa madre. Te voy. Pinche... Te siempre se rompe. Bueno, siempre se desactivó. Es que nadie la está defendiendo. La fe de Crystal lo defiende. La fe de Crystal lo defiende. A ver si aquí viene un Great. René, ocupó la artillería. Ahí sí, joder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Me rodearon. Me rodearon. Ah, no. Tengo balas. Bueno, aquí hay un de estos güeyes. Un ingeniero. ¿Un ingeniero? ¿U que? Un ingeniero. Un ingeniero, bro. Aquí, ¿verdad? Aquí hay un segundo. Lo tenemos que matar, chale. Oh, no. No. No, no estoy contento. La puerta está abierta, los bot seis. Entra. Déjanos pasar wey Mira un láser experta Mira bastante que no me gusta Buuuu Tana Pero lo que yo no fue intencional Como no? Claro que si No No me va a aparecer la pinche madre esta en toda la cinemática De expulsar de gozo Ciegos Te lo juro que yo Había utilizado el turbo antes de 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 poder reaccionar en la rampa Que es esto? Conocimiento La herencia de una antigua civilización Esta IA Es su guardiana Y los ha elegido como mensajeros Si de todos Elegidos? Por una IA Hasta de Halo Supongo que cuando acabemos No Supongo que cuando nos acabemos las de Halo este Deben llevarla al despuesadero de la UNSC En Asod De Halo Un sero de la clase Halcyon Si tuviéramos alguna otra esperanza No la hay En 2300 Va a empezar el viaje A la venta A la venta El gran viaje A la venta 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 Y yo que? Esta interesante como en esa parte Osea el tipo como se echa la toma La tengo De la cinemática parece que se la va a dar a Carter pero no se la da Nada mas lo pendejea Ahora tenemos una bobina en la espalda No necesito escolta comandante Jun que nada caiga en las manos del enemigo Haré lo necesario señor No es por si necesito escolta Buena suerte Lo mismo digo Este es el único que se salva Osea Jun en realidad no esta ahi para defenderla por 6 madrasos Esta ahi para que se pierda en la mate Con mucho gusto To la verdad Si pues como dijo ese huerga Nada puede caer en manos del enemigo ni siquiera ella Necesito un rumbo To To A tres kilómetros al norte Gire a la derecha Rumbo al 050 Vamos a Al deshuesadero de Azoth El único punto de extracción del planeta que queda en este continente Los ataques aéreos a pequeña escala Han diezmado muchos convoyes en ruta También se dirige a... Sentado ahi en chabarra De la verga No hay gente que se caiga el baboso antes El miedo a la mierda El miedo a si mete en el 1554 o en el 1553 No en el 2000 no En el 1553 Uh... Malendo de verga No hay gente que se caiga entonces y... Te hace este peli culero Que es... Tiene un culo magnético Hehehe Loิ coi No hay usted No hay usted No hay usted Loí yo Loí yo Loí yo Es que mejor